Soy Daniela Sierra Bernal del grado décimo, he estudiado toda mi vida en este maravilloso plantel. Más que una institución educativa es una gran familia, en la que nos enseñan y nos forman con dedicación, esfuerzo y sobre todo con mucho amor. Día a día nuestros maestros se comprometen a dar lo mejor de sí, para así obtener lo mejor de nosotros, para poder llegar al éxito. Y soy orgullosamente muticiana. Mutis es el único colegio que te permite soñar en ser un deportista profesional con excelentes principios y fundamentos, que nos fortalecen en la vida académica y nos permite no solo ser excelentes en el deporte que escojamos, sino también nos forma para llegar a la universidad con la mejor preparación. Agradezco el apoyo que nos ha brindado el colegio a los deportistas porque en Colombia hay muy pocos que lo apoyan y que tienen un buen nivel académico. Por eso cada vez que compito me siento orgulloso de representarlo. Aunque con nostalgia dejo mi plantel, este año me llevo los mejores momentos y amigos que espero ver muy pronto. Y en unos años regresar, a las gracias por confiar en mí y en mis sueños. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mi me gusta mi colegio Mutis porque nos enseñan buenos valores para nuestra vida y también También me gusta la estructura del colegio porque tiene amplias zonas verdes y me encanta su enfoque en el deporte. Mi nombre es Juan Camilo Villavizar de la promoción 70 años del Colegio Mayor José Celeste Iromutis. Llevo casi 9 años en el colegio, gozando de su educación y esta no se ha visto afectada ni siquiera en estas fuertes situaciones que se viven actualmente. También he participado en el torneo Súperate con el colegio en tenis de mesa y esto me permitió ser seleccionado en la Liga de Bogotá y ser 3 veces medalla de oro en juegos paranacionales por equipos. Después me apoyaron en el proceso de natación como Liga Bogotá, siendo medalla de plata en 50 metros mariposa y bronce en 100 metros libre. Puedo decir que el Mutis me ha apoyado en todo y he podido estar con perfecta tranquilidad y normalidad en mis actividades extracurriculares. Mi colegio es un colegio con corazón. Mi colegio es un colegio con corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.